Buenas señores, pues voy a ver si sigo un poquino de hierba aquí para las corderinas. Me tuve que comprar una hoz que no encontraba ninguna y solo la encontré de zurdo, pero bueno, se adaptará para la diestra. Voy a usar este tripo de aquí. A ver. Ahí está. A ver si se queda el móvil, que no se queda. Veis más o menos. Ahí, ponemos la piedra. Pues, corta poco, desde luego. Corta casi que nada. Todas las corderinas estas que tengo encerradas de reposición, les limpia el estómago y les agrada. No corta nada. Ya no es por los nutrientes que le pueda aportar o no. Es simplemente por, igual que nosotros, que nos gusta comer de vez en cuando cosas ricas, pues a estas le pasa lo mismo. Pues, se le echa un poco. Antes, estas son unas pocas que he gastado yo antiguamente. Todos los lindones había que rapizarlos bien. Hay gente que se ponía guantes de cuero. Yo nunca, siempre te metías algún corte en el dedo. Con esto hay que tener mucho cuidado. Hoy en día que no está. La gente preparada. Es simple. Coges aquí, doblas hacia allá y tiras. Y giras un poco. Esto, esto es lo que digo yo. Esto lo sabe hacer hasta un concejal de Podemos. Ahora me dicen, algunos, que tiene que ver una cosa para otra. Pues ir mucho. Tendré que afilarla después, pero no he traído ni piedra ni nada. Pues antes en la siega con una oda esta y todo el día así. Hombre, se acaban a más altura. Y eso. Y hacían las gavillas que se llamaban. Ahora les voy a enseñar cómo se hace un jaz. Antes no varía todo esto así. Esto tenía que quedar bien rapizado, pero las hojas cortaban más. Esta no corta nada. Así. Pues vamos a echar este poquino. Y vais a ver qué contenta se pone. Voy a ver. Voy a coger el móvil para que lo veáis. Después les llego más. Porque se recalienta el móvil todo el rato. Y me está diciendo que está caliente. Que se aguante un poco. Cogemosla. Ahora. Estas otras tunas se me van a echar a comerlas. Están los de ahí. Voy a abrir con una mano. Venga. Ahí está. Que se me cae la hierba. Y voy a cerrar que si no... Se mete para el huerto. Voy a darle a... A pausa. Pues mirá. Que contenta se me va a poner. Vamos a echarse en el comedero. Vení aquí. En este. Ahí viene. Mira cómo se lo van a derritar. Vaquita aquí. Tengo una. Que contenta. El tamborilino se ha puesto más contento que nada. Esta tengo que mirarla. Está cojeando. La vi ayer. De esa pata que se está rascando. Está metido un buen puñado. Puede ser. Le voy cortando el maíz. Le voy cortando eso. Ahora le echo un buen dejaspa que tengan para toda la noche. Y se ponen contentos los animales. Mira esa. Esa ni sabe qué es hierba. Pues estas cosas disfrutan los animales. ¿Vale? Tamboril. Ahora te doy leche de la cabra. ¿No veis? ¿Cómo se deita? Pues todo es eso. Pienso tienen su paja y tal. Pero esto es como las personas. A todos nos gusta disfrutar. O a la madre también. ¿Qué pasa? Me das con la patina. ¿Eh? ¿Eh? La nina. Y todo cuiquí. Pues venga. A ser felices. Paja y amor. Ya que sí. Voy a seguir con las tareas. No. Gracias.